Hola Steelers, soy Stalvay y antes de empezar el vídeo quiero deciros que no pretendo que ninguna persona invierta en criptomonedas si queréis invertir perfecto y si no queréis invertir pues también perfecto Antes de empezar el vídeo, si os gusta el mundillo de las criptomonedas no olvidéis darle al botón de suscribirse activar la campanilla para no perderos mis próximos vídeos seguirme en todas mis redes sociales que les tenéis aquí abajo en la descripción y quiero deciros que a mí me han regalado una acción en una aplicación que os voy a dejar en la descripción y en los comentarios fijados que se llama Trader Republic en el que podemos empezar a invertir en acciones a mí me han regalado una acción de 10€ de Tesla y la verdad es que simplemente para que os regalen una acción tenéis que meter un importe mínimo de 50€ y una vez que metéis el importe mínimo de los 50€ Trader Republic os va a regalar una acción totalmente gratis entonces el proceso de la creación de la cuenta una vez que os creéis ya la cuenta y os unís al link y todo y os creéis ya la cuenta es un proceso de entre 5 y 7 días para crearos ya la cuenta y que ya os la verifiquen entonces simplemente una vez que os la verifican simplemente tendréis que ir donde la sección donde os dice que os regala una acción si metéis 50€ lo hacéis metid los 50€ y ya os regalarán ya la acción de 10€ o incluso más a mí me han regalado una acción de 10€ de Tesla así que bueno Stylers también quiero deciros que soy DJ así que si os gusta la música electrónica no olvidéis seguirme en Spotify para escuchar mis acciones totalmente gratis Stylers es que es de admirar que el CEO de Saitama quiera ayudar a la humanidad sinceramente o sea me encanta que este hombre haga todo lo que está haciendo sinceramente me he metido en su cuenta de Twitter y me he encontrado con una noticia que me ha llamado bastante la atención ayudando a los niños más necesitados que no tienen para comer ayudando a las personas que realmente lo están pasando mal y eso sinceramente me gusta eso es de admirar Stylers y sinceramente uno de los motivos por lo que estoy invirtiendo en esta criptomoneda es porque me gusta por todos los proyectazos y también uno de los motivos que me hace seguir invirtiendo en esta criptomoneda es ver que todo lo que hace esta criptomoneda es para el bien de la humanidad realmente está ayudando, realmente está aportando realmente está dando acto de presencia y realmente está dando acto de valor a esta increíble criptomoneda ayudando a la gente más necesitada y eso la verdad es que es para aplaudir, eso la verdad es que es para admirar Stylers así que nos vamos a meter en su cuenta de Twitter y vamos a verlo nos metemos en el Twitter oficial el CEO de Saitama la verdad es que es para admirar a este hombre porque sinceramente mirar todo lo que está haciendo mirar en el último Twitter pone amo esto, gracias está ayudando a todas estas personas Stylers con camisetas de Saitama ayudando a estas personas Stylers como podéis ver dándoles de comer a los niños más necesitados como podéis ver y mirar que felices están Stylers también dándoles de comer Stylers o sea, es increíble este es un proyectazo increíble el de Saitama como podéis ver, vamos a traducir el tweet nuestro australiano Saitama Wolfpack un pequeño evento de calidad hoy comidas y salidas al orfanato de todas las niñas y al hogar de sordos y ciegos como podéis ver Saitama es un proyecto serio que también pretende ayudar a toda la humanidad como podéis ver es increíble como podéis ver Stylers es increíble es de admirar a este hombre sinceramente cada día que pasa me cae mejor en serio está haciendo unas cosas para ayudar a la humanidad y sinceramente me parece un hombre bastante humilde que simplemente quiere sacar su proyecto adelante quiere callar las bocas de toda la gente que le critica realmente también pretende ayudar a la gente con su proyecto y eso la verdad es que me gusta y eso es para aplaudir a Stylers ojalá hubiese más gente como él así que ya sabéis Stylers soy Stylers así que si os gusta el mundillo de las criptomonedas no olvidéis dar al botón de suscribirse activar la campana para no perderos mis próximos vídeos ya sabéis os dejo el link para que os regalen una acción de Trader República aquí abajo en la descripción tanto en los comentarios fijados como en la descripción el proceso de la creación de la cuenta tarda entre 5 o 7 días y una vez que os lo creéis iréis donde os pone que os regalan una acción si metéis 50 euros metéis los 50 euros y ya os regalarán ya la acción Stylers así que también quiero deciros que soy DJ así que no olvidéis seguirme en Spotify link aquí abajo en la descripción para escuchar mis acciones totalmente gratis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!